bueno aquí estamos cruzando el río Suchate aquí andamos en el río Suchate ahorita estamos en la hora de trabajo pero está un poquito fuerte el sol aquí vamos en una nave de madera y aquí tenemos a un buen vendedor ¿de qué lleva hoy? camarones camarones para prepararlos ¿cómo? al mojo de ajo, a la chichol camarones a la diabla ¿y de la diabla qué lleva? prepara con chile chipotle y mayonesa ahorita ¿para dónde va? ahorita voy para rumbo al Manzano por Independencia, paso por el 15 y me voy para el Manzano es ahí en rumbo a Puerto Madero a tres kilómetros ya está Puerto Madero ahorita estamos cruzando en México o sea la frontera de México y Guatemala y el lugar donde va usted ya es el lugar de México el lugar de México allá el kilo, porque allá es kilo sí, el kilo, mire depende a veces lo damos a 150 o a 160 el kilo el kilo que viene dando a... un poquito más de dos libras ¿60 quechales no? aproximadamente aproximadamente 60 quechales el kilo el kilo, bueno como ven ahí ya van los camarones para México y yo creo que sale pues el kilo dice 160 que son como 60 quechales y ahorita que ya pues vamos a bajar aquí en... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!